Buenas tardes, los señores que hoy aquí en Parigüelía de la Feria de las Flores les vamos a estar contando, les vamos a estar contando de esto que disfrutarán, desde allá Melisa Henao y acá Natalia Roldán. Natalia. Luis Alirio, yo no voy a Parigüeliar y a trobar al mismo tiempo, deja de ser tan descarado como me la soltás. ¿Te hablo en inglés? No, no vamos a hablar en inglés porque le estamos dando la bienvenida a todas las personas en Medellín, en Colombia, también en el mundo. Estamos empezando la Feria de las Flores y de eso vamos a Parigüeliar hoy. Tenemos el Parque Cultural Nocturno, escenarios artísticos y culturales, zona que suena, Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, semifinal y final, Plaza de Flores. Vamos a tener todo esto en nuestro canal en Telemedellín y vamos a hablar, ya les vamos a mostrar y a presentar a los invitados, pero en este momento no podemos empezar Parigüeliando sin las Luis Efemérides. Luis. Las Luis Efemérides, bueno, hoy empieza el festival, la Feria de las Flores de Medellín, ¿qué más Efemérides quiere? Pero no empezaron el año pasado. Hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar, establecido por Naciones Unidas. Mire, en 1778 en Italia se inauguró el Teatro de la Escala de Milán, que es tal vez el teatro de ópera más famoso del mundo. Y otra que tiene que ver con la ópera, en 1829, el 3 de agosto en París, Francia, se estrenó la ópera Guillermo Tell de Joaquino Rossini. Bueno, una de las óperas más escuchadas en la historia de la música. No se estrenó en la escala de Milán, pero en 1969 en Belfast, Irlanda, estallaron sangrientos disturbios que duraron 16 días. En 1985, 3 de agosto, en el aeropuerto de Dallas, en Georgia, Estados Unidos, se estrelló un avión con un saldo de 130 personas fallecidas, de 160 que llevaba. Nacieron el 3 de agosto de 1896, Celedonio Flores, poeta y letrista argentino, de tango. En 1905, nació Dolores del Río, actriz mexicana, muy conocida por los amigos del cine de la vieja guardia. En 1943, nació Elio Roca, cantautor argentino, baladista, muy conocido, años 70 y 80. En 1944, nació Nino Bravo, reconocidísimo y lamentado cantante español que falleció muy joven en un accidente de tránsito y cuya voz sigue celebrándose en todo el mundo. En 1924, falleció Joseph Conrad, escritor británico de origen polaco. En 1954, el 3 de agosto, falleció Colette, novelista francesa. Se llamaba Sidoné Gabriel Colette. En 2008, falleció Alexander Solzhenitsyn, escritor soviético, premio Nobel de literatura en 1970. Lo recordamos por el archipiélago Gulag, novela mediante la cual dio a conocer los campos de concentración soviéticos y todo lo que haya sucedido. Y eso le valió que lo echaran de su país. Luego volvió muy tarde, ya más tarde, cuando ya la Unión Soviética se había disuelto. Ahí tienen señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. En una de sus efemérides, usted habló de la ópera. Y a veces cuando hablamos de cultura, pensamos que solamente sería entonces ópera, educación, estar como muy bien sentados y refinados. Pero cuando hablamos de ópera y de cultura, hablamos también de la cultura antioqueña, de la cultura paisa. Por eso vamos a explicar un poquito ese término de cultura, que tiene que ver con la Feria de las Flores y por eso vamos a hablar con... A veces nos referimos a cultura como solamente los que escriben, los que pintan, los pintores, los escritores, los músicos. Bueno, esos son los artistas y forman parte de todo lo que es la cultura. Pero la cultura realmente es todo lo que un pueblo produce. Así que particularmente, o sea, lo más cercano a la cultura realmente es eso. Entonces están todas las artesanías, la agricultura, la economía, todo lo que un pueblo produce. Stanislavos Zuleta, por ejemplo, decía que es más culto un campesino que sabía ser un sombrero de caña que un bachiller que se sabe de memoria la tabla periódica de los elementos. Por ende, una de las manifestaciones culturales nuestras de cada año esperada por todos los medellinenses es sin duda la Feria de las Flores. Sí, señor. Por eso estamos con Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana. Lina, muy buenas tardes. Pari Beleando con vos. Nati, Luisa Lirio y televidentes, pues, ¿cómo están? Están nosotros ya arrancando esta feria que ya está lista, que hemos diseñado una feria muy bonita con una oferta cultural muy importante. Así que, bueno, de aquí en adelante es invitar a todos los medellinenses y a quienes nos visitan de otras ciudades y de otros países a que disfruten de esta oferta que tenemos en Medellín. Y está con la secretaria Juan Pablo Acosta, que es el director cultural de la Feria de las Flores. Ser el director cultural de la Feria de las Flores es ser el director de la feria entera. ¿O no, Juan Pablo? Buenas tardes. No, pues, como director artístico, digamos que es uno de los componentes... Ah, bueno, el director artístico. El director artístico, sí, cultural, ya. El director artístico, pues, es un equipo de trabajo muy grande el que tiene la Secretaría de Cultura y, bueno, nos encargamos de trabajar duro para que la gente pueda disfrutar de la mejor programación, una programación donde todo el mundo se sienta incluido, identificado, de generar esos espacios de encuentro ciudadano, donde la gente se tome la ciudad y salga a las calles a disfrutar, que hay para todos los gustos. Entonces, mejor dicho, ya arrancamos, ya estamos hoy con la semifinal de La Trova, concierto inaugural, con la Plaza de Flores Norte. Entonces, mejor dicho, a salir de sus casas y a disfrutar la feria y también en Telemedellín pueden disfrutar la Feria de las Flores también. Déjeme, yo hago una preguntita primero. ¿Con protocolo o sin protocolo? ¿Secretaria, director o nos vamos como Lina? Lina, Juan Pablo, Nati, Luis. Y lo digo así para que todos ustedes participen. Nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Aquí estamos pariveleando, estamos conversando. Queremos resolver todas las dudas sobre la Feria de las Flores. Estamos con Lina y con Juan Pablo, que saben muchísimo de la feria. Entonces, anímense, anímense a preguntar a ver qué hay para las familias, las personas con alguna discapacidad. Todo eso lo pueden preguntar hoy en Pariveleando con vos, Luis Alirio. Mire, uno pregunta sobre la feria y es bueno que empecemos por ahí. Que mucha gente está teniendo como la idea de que es que para entrar a las cosas las cobran, que hay que buscar boleta, que no sé qué. Porque se venden algunas boletas para el desfile de silleteros. Algunos han extendido ese asunto y creen que para todo hay que tener boleta. Hablemos de esa cosa. Porque la idea que todos tenemos realmente es que la feria es de entrada libre para todos, en todos los certámenes, para toda la gente. Sí, mira, inclusive agradecemos cada uno de esos escenarios donde podemos explicar un poquito sobre el tema específicamente del desfile. Desde 1958 la ciudad tiene palcos que acompañan el desfile de silleteros. Eso quiere decir que hace 20 años hemos disfrutado el desfile tanto desde el espacio público como desde los palcos. Recordemos que en 1998 la ciudad atravesaba una de sus épocas más complejas. No vamos a volver a ese tema, pero se empiezan a desarrollar una cantidad de estrategias para que la ciudad fuera más atractiva para los visitantes, sobre todo extranjeros. Y se crean, entre muchas otras medidas, los palcos para disfrutar el desfile de silleteros. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy tenemos un desfile que ustedes saben que no puede superar los dos kilómetros de recorrido por lineamientos y por acuerdo municipal. Pues claro, los silleteros llevan hasta 120 kilos de peso en su espalda. Y una feria que de todas maneras necesita la vinculación de la empresa privada, no solamente por lo económico, sino también por la responsabilidad de estas empresas frente a la celebración cultural más importante que tiene Medellín y que tiene Antioquia. Y muchas de esos palcos que se tienen, se tienen 39 palcos que están en un lado de la vía, el otro lado es completamente de entrada libre, completamente, y caben entre 600 mil y 800 mil personas, que son las que nos acompañan año tras año. Pero aclarar que esto primero no es una medida de esta administración, ni de la anterior, ni de la anterior. Esto es un tema que viene desde hace 20 años y que de todas maneras esas 25 mil personas, porque a veces la gente dice, no, es que la feria es para extranjeros. No, la feria es de nosotros y para nosotros, pero es un tema que es muy atractivo para el extranjero, porque el desfile de silleteros es uno de esos eventos culturales más lindos que tiene país y yo diría que tiene el mundo. Entonces, por supuesto, es atractivo para esos extranjeros. Nosotros seguimos dándole la opción a todo tipo de público, todo el mundo puede disfrutarlo o con una boletería que además sólo salen a venta al público 4 mil 560, 4 mil 560 de un desfile que ven entre 600 mil y 800 mil, sin contar quienes lo ven por televisión. Y ese dinero que se recauda se reinvierte en los silleteros que además en los últimos tres años se les ha aumentado en un 70 por ciento el apoyo. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene la posibilidad de verlo de diferentes maneras, pero no se ha cerrado ni solamente puede verse con boletería, que es importante aclararlo. Juan Pablo, y hablando entonces de tanta diversidad, ¿tiene que haber como algo para todos en cuestión cultural, artística? ¿Hay algo para los extranjeros, para los que vienen, para los paisas, para los que nos gustan las trovas, el reggaeton? A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo es la oferta? ¿Cómo nos vamos a programar? Enséñanos, pues. Sí, para todas las edades, desde los niños. Siempre, siempre va a empezar por los niños, porque a veces uno se le olvida entre tantos eventos, zona que suena. Es un evento maravilloso, que va a ser el próximo fin de semana en el Parque Norte, donde todos los niños de Medellín, todas las familias pueden disfrutar del Parque Norte, de todas sus atracciones, totalmente gratuita. Y también va a ser un parque temático, un parque temático lleno de personajes. Como el del año pasado, lo cambiaron un poquito, a ver qué tiene de nuevo. Claro, la temática es nueva, ahora el agua es el protagonista. Entonces, es con seres del agua, vamos a encontrar una cantidad de personajes. Tenemos una montaña gigante, inflable, y los niños pueden navegar en un río de pelotas, en el Parque Norte. Es plaza de Feria de las Flores. Es primero, o sea, desde hoy, es Plaza de las Flores Norte, y luego se convierte en zona que suena. Ya que mencionas la Plaza de las Flores, es de esos espacios familiares, para todos, porque también encuentran un teatrino para niños. No, pero espérez, si vamos a conectar con el agua, ¿quiénes están ahí? ¿Ariel? ¿Todos esos muñequitos? ¿O cuáles muñequitos? ¿O qué van a ver los chiquitos? Antójelos, pues bien. Es una producción original. La feria le gusta no copiar, porque nosotros tenemos nuestros propios personajes. Eso me gusta. Y tenemos artistas talentosos que se crean sus propios personajes. Y precisamente, de hecho, un trabajo muy bonito que este año hizo Casa Tomada. Se fueron incluso al páramo de Belmira a conocer todo el ciclo del agua, para crear este mundo mágico del agua, que es tan importante siempre, también dejar un mensaje de conservación del medio ambiente. Y va a estar lleno de personajes y de espectáculos originales, creados únicamente para la Feria de las Flores. Puro talento local, creando espacios tipo Disney, pero con nuestro talento y a nuestra manera. Y bueno, ya tú preguntas espacios para qué... Estamos apenas en zona que suena y nos emocionamos tanto que nos faltan como los otros, porque no seguimos con otro de los espacios. Miren, como lo mencionaba Juan Pablo, la feria que nosotros hemos querido ofrecerle a Medellín es una feria donde la familia y los niños son la prioridad. Si ustedes recuerdan, también años atrás eran muy pocos los escenarios a los que uno podía llevar un niño. Y nosotros hemos querido volver a darle esa prioridad a las familias de Medellín. Las plazas de las flores, la primera se creó en el 2016, la hicimos en Ciudad del Río. Y fue tal el éxito de este escenario, porque en las plazas de flores reunimos en un solo lugar la gran mayoría de la oferta que tiene toda la feria. Obviamente, los principales y los protagonistas son los silleteros, porque ellos son el corazón de la Feria de las Flores. Pero alrededor de los silleteros nosotros construimos toda una experiencia. Están los músicos populares en una fonda, hay carpa de circo con nuestro circo tradicional, tenemos un escenario artístico donde hay programación permanente desde las 12 del día hasta más o menos las 11 de la noche, están los mercados campesinos, artesanos, tenemos participantes y actores itinerantes por todas las plazas. Realmente es un programa de toda una tarde ir a almorzar allá y quedarse hasta por la noche con los niños, inclusive con las mascotas. Porque lo que hemos querido, y esto pues obviamente es entrada libre, no tiene ningún costo, pero que cada vez más las familias de Medellín puedan encontrar en la Feria de las Flores nuevos escenarios para ir en familia. Sin silleteros no hay Feria de Flores, no hay flores, no hay música, no hay artistas, en fin, estamos hablando de eso hoy en Parigüeleando con vos, de la Feria de las Flores que ya inició. Pero volvemos en un momentico aquí a Parigüeleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Esto es Parigüeleando con vos y hoy estamos conversando sobre la Feria de las Flores número 61 que hoy comienza. Tenemos llamada a Natalia, mientras tanto, ¿quieren tinto? Sí, sí, pero claro. Pero siempre. Pero claro que sí, o que haría de poja más. Pero es que yo sí se preocupaba porque son mis chiquitos. Yo le sirvo dos tintos. Tómese lo que hice. Tres. No, no, pero... Eso está muy bien. Lo necesita para esta noche a la una de la mañana, si se va a quedar por ahí. Tenemos una llamada desde La Floresta, Marleni Muñoz. Marleni, muy buenas tardes. Está de feria, está parigüeleando, está tomando tinto. Nos cuenta un poquito y nos hace la pregunta adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mira, yo quería preguntar una inquietud que se me ha presentado con la adquisición de las boletas para el desfile de silleteros en los palcos. Primero que todo, me parece que es como un monopolio la venta de las boletas que solamente una empresa las tiene, Ticket Express. Es solamente compradas por Internet. Vale 99 mil pesos la boleta, pero fuera de eso tengo que pagar 12 mil pesos porque no se puede adquirir en los puntos de venta. Fuera de eso, no tenemos seguridad en el momento de comprarla. Si vamos a ir varias personas y cada una va a comprar su boleta, si nos va a tocar en el mismo palco porque no te dicen y si llamas a Ticket Express no dan respuesta clara y concreta de si hay más cupos en esa galería. Entonces, siempre es como bastante incómodo comprar esas boletas en esa forma. Sí, señora. Marleni, muchas gracias. A ver, les recordamos a todos primero que todo que la Feria de las Flores tiene eventos privados y eventos de la Alcaldía de Medellín. Estamos ya, la secretaria le va a conversar muy bien y le va a explicar todo, pero nosotros nos referimos a los eventos organizados por la Alcaldía de Medellín. Ya mismo le respondemos. Marleni, desde la Floresta, muchas gracias por pariboliar con nosotros, secretaria. Mira, Marleni, muchas gracias por llamar y por preguntar. Recuerden que a la venta solamente salen 4.560 boletas porque la idea es varios de esos palcos son de los patrocinadores que apoyan la feria y otros de esos palcos se regalan a través de diferentes actividades, prensa o radio. La Alcaldía las entrega. Como son tan pocas, esa comercialización se hace a través del Buró de Medellín. Y el Buró saca una convocatoria y se la gana un operador que en este caso fue Ticket Express. Ellos, como son tan poquitas y hay tanta demanda de esas boletas, tienen ciertas restricciones por persona, solo pueden comprar cuatro, para que una sola persona no se quede con la mayoría, sino que puedan llegar a la mayor cantidad de gente. Tienen unos lineamientos que como empresa ellos también cobran el envío, pero eso ya es, eso se nos sale pues a nosotros, no se nos sale de las manos, pero ya son lineamientos propios de la empresa que se encarga de la comercialización de las boletas, pero por ser tan pocas y va a haber tanta demanda de boletería, la empresa entonces tiene su reglamentación. Muy bien, vea, aquí estamos como muy tranquilitos, pariboleando con tinto, como todo muy calmadito, pero ya nos vamos para el estadio, para el obelisco, ya casi, todavía no. Ya iba a ver, aquí estamos muy tranquilos y que están, le quería preguntar a Juan Pablo, a ver, cuéntenos qué es lo que va a pasar hoy en el obelisco, porque ya casi vamos a estar nosotros con nuestra transmisión, con Melissa Henao. Sí, claro, es que hoy, mejor dicho, empezamos con estos tres super eventos que ya empezó Plaza de Flores Norte, tenemos la semifinal de La Trova en el Parque de los Deseos y el concierto inaugural en obelisco desde las seis de la tarde. Va a estar Felipe Peláez, De La Gueto, Gracie Rendón, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato, una, mejor dicho, hasta más o menos las 12 y 40, un repertorio muy fiestero, muy animado, juvenil. ¿Me puedo ir con este flores para allá y con este vestido o mejor blue jean? Yo creo que mejor blue jean, ahorita me cambio. Con esos tacones, mejor dicho, yo creo que... Sin tacones, no, a mí me gustas con tacones, el que quiera ir con tacones, con tacones, el que quiera ir con tenis, con tenis. Melissa Henao, muy buenas tardes. Melissa, ¿cómo estás? Parigüeleando con vos, Melissa, adelante. Nati, ¿qué más? Luis, un saludo muy grande para ustedes dos. Yo estoy pasando muy bueno. Ya estamos aquí en el concierto inaugural, estamos en prueba de sonido, pero la gente ya empezó a llegar y es que la programación va a estar buenísima. Desde ya empieza a estar buena porque la gente ya está enrumbada con la prueba de sonido, imagínense. Vamos a estar mostrándoles a lo largo del programa cómo se empieza a montar todo este escenario y todo lo que ocurre aquí desde el sector del obelisco para quienes estén en la casita todavía tengan tiempo de venir. Y es que vea, esta noche nada más y nada menos que Pipe Peláez, Gracie Rendón, Daniel Calderón y los gigantes del Vallenato y Sierra con De La Gueto. Para todos los gustos, aquí la gente empezó a llegar desde tempranito, el clima está sabroso, se está haciendo un calor así como medio férida de flores. La bienvenida para esta fiesta que todos los países esperamos año tras año. Y es que el montaje, déjeme decirle que tiene demasiado trabajo. Esto es una cosa, ustedes desde la casita ven solamente el público y los personajes cantando y los artistas, pero el montaje requiere, yo diría que más de 500 personas aquí, todo el mundo desde tempranito, con las tarimas, con el sonido, con las coreografías, con todo lo que conlleva semejante espectáculo. Nosotros en Telemedellín tenemos también una programación muy especial para quienes nos están viendo desde el exterior, para que no se pierdan nada de esta Feria de las Flores que sabemos que los ponen a vibrar en todas partes del mundo. Y es que vea, mañana el desfile de Siqueteritos desde La Floresta. De 3 a 4 y 30 de la tarde desde el Parque de la Floresta vamos a estar transmitiendo en conjunto con Teleantioquia. De 5 a 9 de la noche la Feria Echina desde Plaza Mayor va a estar también muy buena. Y de 9 a 1 de la mañana la semifinal del Festival Internacional de la Trova desde el Parque de los Deseos. Y de ahí en adelante vamos a estar transmitiendo muchos eventos para que noche tras noche ustedes no se pierdan lo que va a pasar al día siguiente en nuestras transmisiones en directo a través de Telemedellín. Yo me voy a quedar recorriendo un poquito todo este espacio y más adelantico les cuento. Quédense en Parigüeleando, por supuesto que va a estar durante todos estos días en distintos sitios de la Feria de las Flores. y nosotros a las 5 de la tarde empezamos también con tiempo fuera para que ustedes no se despeguen de toda esta programación especial que tenemos para ustedes. Estamos en modo feria desde ya, vamos a disfrutarnos de lo que esta fiesta significa para todos los paisas. Denme un ratico y más adelante les vuelvo a contar qué hay por aquí alrededor y cómo se empieza a prender esta fiesta en el sector del estadio. Muy bien, Melisa, muchas gracias. Gracias, allá estará Melisa en el obelisco donde va a comenzar a las 6 de la tarde donde tendrá lugar el concierto desde las 6 de la tarde inaugural de la Feria de las Flores. Pero eso es a las 6, ¿no es cierto? Pero es que la feria ya empezó a las 2 de la tarde. Ya empezó. De las 12 inclusive. Ah, de las 12. Y ustedes estaban allá. Con la Plaza de Flores. Con Plaza de Flores que abrimos desde el mediodía porque la idea es que la gente sea en el Parque Norte. Ah, el Parque Norte es la primera. La primera es en el Parque Norte, sí señor. Muy bien, la otra está en... La otra está en Ciudad del Río, pero la que sigue es la del Occidente, que es en el Aeroparque Juan Pablo II, que son 170 mil metros cuadrados de espacio público. Esta plaza, que es la más grande de todas, que es la nueva, tiene capacidad para 50 mil personas diarias. Es que el año pasado, en la ciudad del Río, tuvimos 70 mil personas en un día. Eso se nos desbordó porque pues la gente no quiere salir de la Plaza de las Flores porque la verdad es que el programa es muy entretenido. Tenemos una llamada, María Victoria Higuita, desde Belén. ¿Usted para dónde se va a ir, María Victoria? ¿Para el obelisco, para la Plaza de las Flores? A mí me encanta la feria. ¿Todo? ¿Le gusta todo? Sí, buenas tardes para todos. Los felicito por el programa y a mí me encanta la feria. ¡Qué rico! ¿Y tienes alguna pregunta o nos quieres contar cómo la vives? No, yo voy a los eventos, a mí me gusta ir con las amigas, yo tengo un grupito con amigas ya mayores y nos encanta. A mí sí, mis hijos me patrocinan todo, pero en realidad la feria sí se ha vuelto muy, 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 muy privada. Porque yo me acuerdo que yo primero, yo me iba con mis hijos y me tocaba casi que, como decir ahora, el palco de honor me madrugaba a las ocho en la mañana y estaba de primerita para ver los billeteros. Ahora no hay arrimadero. Y otra cosita que yo le iba a decir, ¿el evento de las fondas es particular o es de la alcaldía? Bueno, María Victoria, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros, secretaria. Bueno, miren, también es importante explicarle a María Victoria y a todos los televidentes la diferencia entre que la feria se privatice y que haya eventos privados en los días de feria. Ustedes saben que Medellín viene creciendo enormemente en visitas de turismo. Hemos crecido inclusive muchas veces por encima del turismo nacional e internacional. Medellín cada vez es un destino más atractivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los empresarios privados durante los días de feria, como tenemos 25 mil visitantes extranjeros, más otros más que vienen desde los destinos nacionales que no tenemos cómo cuantificarlos, una ocupación hotelera entre el 80 y el 90. Entonces, claro, los empresarios privados hacen sus eventos durante los días de feria, que es muy distinto a que los eventos privados sean los de la feria. Los públicos, que son los que nosotros organizamos, no solamente los hemos mantenido como el Festival Nacional de la Trova, el concierto inaugural, zona que suena, escenarios culturales, sino que cada vez tenemos más para que la gente encuentre cada vez más escenarios públicos que no tienen ningún costo. Claro que hay privados y para Medellín es muy positivo que esos escenarios privados existan porque eso le genera una dinámica económica a la ciudad supremamente positiva. Revisen la programación y asistan a los que no tienen ningún costo, que hay muchos inclusive que son privados que no tienen costo, como el desfile de autos clásicos, como la Caminata Canina, como el desfile de Chivas. Son organizados por privados, pero son para todo el mundo. Entonces, realmente es mirar muy bien la programación. Hay algunos que sí tienen costo, que son de privados y otros que son desde lo público, que no tienen absolutamente ningún costo. Entonces, es muy importante hacer esa apreciación. No se ha privatizado la feria, solo hay eventos privados en los días de feria. Eventos privados que obedecen a la dinámica de la libre empresa, ¿no? Claro que sí. Y las fondas, ella preguntó si las fondas son públicos. Las fondas, desde el año pasado, el año pasado hubo dos fondas, una que se hacen con Fenalco, que continúa este año, que es de un particular, y otra que se hizo también en el aeroparque. Hay escenarios donde hay un consumo alto de alcohol y tienen dificultades. Entonces, este no continúa, pero en Plaza de Flores siguen las fondas nuestras al estilo de Plaza de Flores. Claro que sí. Para todos hay gusto y la programación gratuita, así gratis, como nos gusta, está en alcaldiademedellin.gov.com. Estamos pariweleando con vos y estamos hablando de lo más bueno de Medellín. No, de una de las cositas más buenas de la Feria de las Flores. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Esto es Pariweleando con vos y esta tarde conversando sobre la Feria de las Flores de Medellín, que hoy comienza con tres certámenes. El concierto inaugural ahorita a las seis de la tarde, la Plaza de Flores en el norte, en el Parque Norte y la semifinal, la primera semifinal del, son dos semifinales. Dos semifinales, hoy y mañana. Del Festival de la Trova, hoy en el Parque de los Deseos. Y Calle de los Artistas, que arrancamos hoy también. También comenzó la Calle de los Artistas. Sí, señor. ¿Qué es la Calle de los Artistas? Miren, siempre habíamos discutido también que en Feria, en el marco de Feria, vienen muchos artistas nacionales, muchos artistas internacionales. Y nosotros quisimos darle una participación muy importante a los artistas locales. No solamente los artistas locales, sino los artistas callejeros que tiene Medellín. Desde el 2016 a hoy, nosotros hemos duplicado la participación del artista local porque queremos que sea en ellos en que se quede el recurso público. Diseñamos un nuevo escenario que se llama la Calle de los Artistas. Tenemos tres puntos. Uno en el recién renovado Paseo Bolívar, que yo los invito a que vayan a ese lugar quedó mágico, al frente del Salón Málaga, que además nace en el mismo año que nace el desfile de silleteros en 1957. Y en cada uno de estos puntos, el segundo punto es en Plaza Botero, que es además uno de los escenarios culturales más importantes que tiene Medellín. Y el tercero es en el Parque Lleras. ¿Qué estamos haciendo? En cada uno de esos puntos tenemos 10 escenarios. En cada uno de esos escenarios se presentan cuatro grupos de artistas callejeros. Es decir, vamos a tener 300 artistas callejeros que antes no tenían participación en ningún escenario de la ciudad. 1.200 presentaciones y van desde las 2 y media de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Todos los días, en los días de feria, del 3 al 12. Entonces es un nuevo escenario donde la ciudad es el escenario y el arte es el protagonista. Creo que Juan Pablo le quiere complementar algo por la carita que me está haciendo, pero de una vez, Juan Pablo, se nos va a acabar el tiempo, yo creo. Esto es mentira, todavía nos falta, pero empata con Parque Cultural Nocturno y la propuesta que tienen para este año. Sí, es que efectivamente eventos es lo que hay. O sea, todos los días, como dijo Luis Alirio, hoy tenemos tres, mañana son esos mismos tres, más tres escenarios artísticos y culturales. Fuera de eso, en estos tres espacios va a haber también presencia artística en la calle de los artistas todo el tiempo. Y todos estos eventos son de entrada libre y cada día se van sumando eventos. El domingo empieza el Parque Cultural Nocturno. Hoy estábamos en el ensayo en Oviedo de la Filarmónica, que está haciendo un montaje de boleros espectacular y eso se empezó a llenar de gente y la gente a chismosear. Y eso es cuando se presentan. ¿Y cuánto vale la boleta? Y no, no, es el lunes. Vaya, vayan, vayan al parque. Es gratis. Ay, ¿cómo así? ¿Y entonces cómo va uno? No, es yendo. Si quiere coger un buen puesto, va tempranito. Desde las seis de la tarde, del domingo al jueves, una programación para todos los gustos. El domingo la noche afro, el lunes son y bolero, el martes noche colombiana. Tenemos la noche de músicas del mundo, noche tropical. Vamos a tener artistas como Ismael Miranda, Cavas, como este montaje espectacular de la Filarmónica, Mónica, Vicente García. Es una programación de lujo, un escenario espectacular. Y ese es de mis escenarios favoritos, lo confieso, de la Feria de las Flores. En Manrique Central está Doralba Quiros. Doralba, buenas tardes. Escucharlo, don Alirio Cachi. Bueno, adelante, bienvenida. Primero que todo, para felicitar a Telemedellín por esos programas tan buenos, todo Parigüeleando con vos me fascina. Y la Fiesta de las Flores me encanta porque yo cumplo años el 6 de agosto, entonces me la gozo la Fiesta de Flores. Y segundo, para felicitar a don Alirio Cachi, ya que es una persona tan inteligente. Me encanta todo de él y me encanta porque tengo un hermano que me mataron y lo admiraba muchísimo. Todo programa que estuviera don Alirio Cachi, ahí estaba mi hermano pendiente. Y aprendió mucho de él y nosotros, porque él es una persona que habla muy descomplicado, muy bueno. Pues le sabe llegar mucho a la gente, que el Señor lo bendiga, que lo llene de bendiciones. Y que nos lo gozamos mucho rato a todos los de Telemedellín. Excelente programa esta niña que está ahí, que no es esta, que acabaron de mostrar en la televisión. Muy querida, los felicito. Dios los bendiga, don Alirio. Un abrazo bien grande y aprendemos mucho de usted. Que el Señor los bendiga. Gracias, don Alirio. Don Alirio, yo le voy a dejar ahí un ratito para que tome agua y pase la pena, Doralba, porque a él le da bastante, bastante pena cuando recibe esos elogios. Pero es verdad, aquí en Telemedellín también lo queremos mucho. Él es un maestro para todos nosotros y él ha vivido toda esta historia, la de Medellín y la de la Feria de las Flores. A usted, doña Doralba, muchísimas gracias por contarnos. Bueno, muchas gracias, doña Doralba. Usted también. Y vamos de nuevo con Melisa Henao, allá en el obelisco, en la zona del obelisco frente al estadio, donde tendremos el concierto inaugural Melisa. Hola, Luis, ¿qué más? Por aquí estoy pasando más. Bueno, usted no se imagina, vea, aquí detrás ya están empezando a ensayar los bailarines. Por aquí están, vea, ya empezaron a aprender a la gente también, animadísima. Esto se empieza a llenar cada vez más. Y por supuesto, no sobra decir que aunque todavía hay espacio para que muchas personas de las que están conectadísimas, compariboleando con vos, quieran venir, tenemos algunas recomendaciones de seguridad, algunas recomendaciones que nos hacen las autoridades en este caso. Y por eso me acompaña Andrés Manrique, él es el comunicador del DAGRE. Andrés, bienvenido a Pariboleando con vos. ¿Y qué le decís a esa gente? ¿Vale la pena todavía venirse por acá? ¿Dónde parquea uno? ¿Qué hace con el niño? ¿Cómo hacemos en esto? Melisa, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Claro que sí, están a tiempo de venir a disfrutar la apertura oficial de la Feria de las Flores. Las recomendaciones principalmente son, deje su vehículo en casa, utilice el servicio público. Tenemos un horario incluso especial por parte del metro durante los días de feria. Bueno, la recomendación. Recordemos también que es un evento para mayores de 12 años. No vengan con niños porque no va a ser fácil el ingreso, no van a ingresar menores de 12 años. Una recomendación fundamental. Cuando llegue, identifique dónde están ubicados los organismos de socorro. Mire por dónde entró, porque posiblemente por ahí mismo tenga que salir o en caso determinado, busque rutas en caso de que exista alguna posible evacuación. Pero fundamental, utilizar el transporte público. ¿Pilas también con las cosas de valor que traiga, cuide sus pertenencias? Claro, el autocuidado es muy importante, no solo en este, sino en todos los eventos de la Feria de las Flores. Autocuidado, tener siempre las pertenencias al alcance. Si va con menores, tenga a los menores siempre a su vista, a su alcance. No los pierda de vista para así de pronto evitar incidentes. Fundamental el autocuidado y la autoprotección. Estarán preguntándose en las casas, bueno, y si allá me pasa algo, tengo quien me atienda, hay organismos de socorro, hay paramédicos. ¿Contamos con todo ese esquema de seguridad, Andrés? Claro que sí, Melissa, tenemos un dispositivo de más de 700 personas, entre socorristas, tecnólogos en atención hospitalaria, nuestro cuerpo oficial de bomberos de Medellín, un equipo de eventos del Dagred que están dispuestos para todos los eventos y actividades de la Feria de las Flores. Es fundamental cuando usted llegue, tómese el ejercicio, haga el ejercicio, ¿dónde están los socorristas? Los busca, porque en caso de una emergencia, usted ya sabe dónde están. Igual tenemos un acompañamiento muy especial por parte de la Policía Nacional, que también hacen un trabajo muy importante. Andrés, muchísimas gracias y disfrutad de esta feria. Claro que sí, con mucha responsabilidad. Claro que sí, Luis Alirio. Nati, usted que ahorita viene para acá, la espero para tiempo fuera, nos quedamos por aquí en el concierto, diga a ver si la guardo compito. Melisa, si usted se queda, yo voy. Pero bueno, ya me dijeron que me tenía que cambiar los tacones. Le recordamos entonces, Estadio y Floresta, son las estaciones más cercanas del metro, y el metro opera hoy hasta la una de la mañana, y si usted necesita más información, pues va a la página del metro. También para toda la información y toda la programación de la Feria de las Flores está la Alcaldía de Medellín. Vamos a volver entonces a Parque Cultural Nocturno. Y usted hablaba, por ejemplo, Melisa, de todo lo que tenemos que hacer cuando vamos a un sitio público, a un concierto, nos tenemos que cuidar, el autocuidado, cómo nos tenemos que transportar. A mí me encanta el Parque Cultural Nocturno y doy fe de la seguridad, de la tranquilidad, de que son sitios donde de verdad podemos estar muy tranquilos. Volvamos al Parque Cultural Nocturno porque yo creo que se le quedaron algunos daticos o algunas cositas por contarnos, Juan Pablo. Las otras músicas, él está hablando del bolero. Sí, sí, claro. En el Parque Cultural Nocturno el ambiente es un poco más calmado que en el concierto inaugural, que es muy rumbero, y obviamente por eso la recomendación de no llevar niños menores de 12 años en el Parque Cultural Nocturno es como uno ir a un teatro de 6 mil personas, haga de cuenta, al aire libre. Es un escenario maravilloso que tiene sus tribunas, desplegamos una silletería, pues ya por los laterales siempre se llena y hay gente que le toca parada, pero hay mucha silletería para mucha gente. Es un escenario muy, muy maravilloso y bueno, este domingo comienza la Noche Afro. En la Noche Afro vamos a tener a Bombi, este artista de la Comuna 13 que ahora está súper pegado con su éxito, Estamos Melos. También vamos a tener a Sol Gospel Medellín, una agrupación, un coro que el año pasado fue ganador en Polonia, en Polonia de Gospel. Es un montaje espectacular, más de 30 cantantes en escena. Vamos a tener a Mauro Castillo de Cali con todo su sabor, con toda su swing, su salsa y a Conviles Amí de San Basilio de Palenque. La Noche de Sonny Bolero, el montaje maravilloso de la Filarmónica que también va a estar Milagros de España y Sole Jiménez, la cantante de Presuntos Implicados. En la Noche Colombiana, Cabas. Vamos a tener música llanera con Yononofre, Orange Hill, música isleña de San Andrés, Calipso. Vamos a tener el grupo Bahía de Música del Pacífico. El miércoles tenemos a Alcolíricos, la agrupación de hip-hop de las más importantes de Colombia, Talento Local, la Funk Organization y cerramos con Vicente García que se acaba de ganar tres Grammys, artista de República Dominicana. Y el jueves este le gusta mucho aquí a mi compañero Ismael Miranda, mejor dicho. Tremendo cantante, compositor de las leyendas vivas de la salsa. Al grupo Banana, todos los que bailamos Merengue en los noventas y en los dos mil. Y un proyecto maravilloso que se llama El Sueño del Maestro con dos maestros que tienen 80 años y son unas instituciones en Medellín. El maestro Álvaro Rojas y Juancho Vargas que tienen un proyecto de música tropical con una big band de jóvenes. Es mejor dicho, hay para todos los gustos, grandes artistas, el escenario es espectacular. Y bueno, allá los esperamos. Y gratis como nos gusta. Bueno, estamos pariweleando con vos. Estamos hablando nada más y nada menos que con Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana, y también con Juan Pablo Acosta, director cultural de la Feria de las Flores. Mejor dicho, todos los que quieran saber de la Feria de las Flores, aquí de La Fuente, aquí estamos pariweleando con ellos para que usted pregunte lo que quiera. Allá volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Feria de las Flores, Medellín 2018. Ese es el tema esta tarde aquí en Pariweleando con vos. Si vamos a Envigado, allá está Rafael Gil. Rafael, buenas tardes. Buenas. Adelante, Rafael, su inquietud. Buenas, para una preguntita, ¿en dónde queda el Parque Cultural Nocturno? ¿Dónde queda el Parque Cultural Nocturno? Muy bien. Bueno, el Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel. ¿Dónde es Plaza Gardel? Entre la Terminal del Sur y el aeropuerto de La Guerrera, en esa medialuna que ven ahí. Ahí ya van a ver un montaje gigantesco. Ahí es. Todas las noches. A partir del domingo. De hecho, incluso allá en el Parque Cultural Nocturno, en ese espacio, es la final de la trova, que es el viernes. El Parque Cultural va de domingo a jueves y el viernes es la final de la trova en ese mismo espacio. Don Rafa, ¿se puede venir a la estación Envigado, de la estación Envigado del Metro a la estación El Poblado Aguacatala? Puedes llegar ahí hasta la estación El Poblado en Monterrey y pueden caminar más o menos cuatro cuadritas. Si se vienen de tenis, no hay ningún problema. No les aconsejo a las señoras estos tacones que tengo yo hoy. Luis Alirio. ¿Qué hay en Santa Elena? Hace ocho días hubo como una especie de preámbulo o abrebocas con el festival de Sancochos. Claro que sí. No había entradero. Y antes, el fin de semana anterior, fue el festival de silleteritos de Santa Elena también. En Santa Elena la fiesta arrancó ya hace 15 días. Y a partir de estos días, lo que empieza a pasar en Santa Elena es que la gente quiere subir a visitar las fincas silleteras, porque por supuesto están todas florecidas, porque recuerden que de esos mismos sembrados es que los silleteros arman sus silletas. Entonces uno sube a Santa Elena. Miren, si a mí me preguntan dos recomendadísimos obligatorios de feria, yo diría finca silletera y desfile de silleteros. La finca silletera es de los espectáculos más lindos que uno puede ver. Además, el silletero es un anfitrión maravilloso. Uno llega a la finca y lo reciben con chocolatico, arepa de choco, lo que cito. El silletero explica cómo funciona todo este tema de las silletas, cómo se arman. Entonces, durante todos estos días ya Santa Elena es un gran epicentro de la celebración de la feria. Tenemos además escenario artístico y cultural en Santa Elena, como en los demás corregimientos, que ya Juanpa les amplía un poquito la programación. Pero desde hace 15 días a hoy, eso ya es una fiesta permanente. A ver, como para que quede bien claro, horarios del desfile de carros y por dónde es la ruta, y del desfile de silleteros, de qué horas a qué horas, entiendo que es por la avenida Guayabá. Luis Alirio, me disculpo un segundito. Terminamos con Santa Elena, lo que va a pasar en Santa Elena culturalmente y artísticamente, y ya seguimos con su pregunta. Para que Juan Pablo... Sí, claro que sí. Los escenarios artísticos y culturales, porque Santa Elena digamos que se roba mucho las miradas, pero la Feria de las Flores llega a todos los corregimientos de Medellín. Y el sábado de mañana comienza con San Cristóbal en Altavista y San Antonio de Prado. Tenemos programación artística, agrupaciones tropicales de salsa, de son cubano. Es para rumbearse uno en los corregimientos. La programación es aproximadamente en unos días, en unos corregimientos, es a las cinco. En todos hay, sí. Mañana, San Antonio de Prado, San Cristóbal y... Se me quedó uno. ¿Pan Antonio? No, Palmitas es el domingo y Santa Elena. Y Altavista, Altavista mañana. Entonces, hay programación en todos los corregimientos y la Feria se toma los corregimientos. ¿Sabe qué es lo bueno de parrandear en Santa Elena? Que uno baila y baila y baila y no le da calor. Entonces, súper invitados a los corregimientos, a bailar bastante y a pasar bien rico, Luis Alirio. No, preguntaba sobre las rutas y horarios de los desfiles, principalmente los de carros, el de carros y el de silleteros. Bueno, miren, el de silleteros que es el principal. Estamos invitando a la gente a que llegue desde las nueve y media, diez de la mañana, a que cojan puestos. Ustedes saben que hay una previa de carrozas comerciales que sale alrededor de las once de la mañana. Luego sale toda la parte institucional, policía, ejército, bomberos. Y luego, dos en punto de la tarde, inicia el desfile de silleteros ya con el ganador absoluto presidiendo el desfile. El desfile este año es en el mismo recorrido del año pasado. Vamos por la avenida Guayabal saliendo desde Confenalco. Dos kilómetros de recorrido hasta Plaza Gardel. En Plaza Gardel, una de las novedades este año es que las 510 silletas permanecerán en Plaza Gardel. Las vamos a disponer como una galería de flores para que las personas al día siguiente, no ese día, porque ese día hay muchísima gente, sino al otro día, que la gente pueda ir a Plaza Gardel y recorrer esas silletas y sentirse como nos sentimos nosotros en la organización, inmersos en ese desfile de silleteros, que es lo más lindo. Y el desfile de autos clásicos sale el sábado once, desde las 10 de la mañana, desde El Colombiano, como lo ha hecho también desde el año pasado. Entonces, también para que la gente se haga, y no me sé el recorrido exacto de por dónde pasan, pero sale desde las 10 de la mañana, el sábado once, desde El Colombiano. Todos entrada libre también, hay que aclarar siempre, tampoco tiene ningún costo ir a ver el desfile de autos clásicos y antiguos, que es también entre los top 10 de la Feria de las Flores. Si sale de la empresa El Colombiano, va pasando por todas Las Vegas, es por ahí cercano. Entonces, los que nos gusta como estar cerquita, es por ahí, por Las Vegas. Si no tenemos como toda la información, la puede mirar también en la página de la Alcaldía de Medellín. Tenemos una llamada desde Belén, Diego Montoya. Muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Diego. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué eventos están diseñados para personas con discapacidad? Sí, Diego, muchísimas gracias por tu pregunta. Juan Pablo, Carolina. Diego, mira, es importante también hablar de este tema. Nosotros desde el año pasado, pues, o desde que arrancamos la administración, hemos estado muy atentos con el tema de la discapacidad en todos nuestros escenarios en Parque Cultural Nocturno. Por ejemplo, nosotros dejamos un área específicamente para quienes tienen movilidad reducida o para quienes tienen, pues, alguna condición específica que tengamos que atender como organización. El desfile de silleteros, por ser un evento tan masivo, sí se dificulta un poco este tema, pero nosotros también dejamos, pues, al lado del público unos espacios precisamente para el mismo tema. Y así cada uno de ellos. Nosotros hemos intentado que dentro de los eventos de la administración municipal siempre haya cabida para personas o con movilidad reducida o con discapacidad para que también puedan disfrutar de estos escenarios, es buscar personas de la organización y decirles a dónde puedo ubicarme. Y de todas maneras, si la discapacidad no es móvil, sino de pronto es cognitiva, recuerden siempre con discapacidad o con múltiples capacidades, tengan una tarjetica con su nombre, cédula, EPS y también el teléfono. Ténganla en el bolsillo. Si se pierde de su hijo, de sus amigos, entonces hay cómo ubicarlos. Si hay un accidente, hay cómo ubicarlos. Entonces, eso es una recomendación que les damos con mucho cariño desde aquí, desde Parigüeleando con vos. Ay, se nos acabó el tiempo y no hablamos de la trova, todavía nos faltan muchas cosas. Entonces, Juan Pablo, vamos a tener que... Luis Alirio, trova por ahí. Otro poquito, no. Contanos alguna cosita así rapidito que todavía tenemos un minuto para despedir. La trova es el idioma oficial de la Feria de las Flores. Y es un evento también que cada vez, o sea, siempre ha generado unas pasiones impresionantes. La gente se vuelve hincha de los trovaadores y los vié con... A mí me parece muy emocionante. Yo tuve la fortuna de ser cura de trova en muchas ocasiones. Luis Alirio va a ser también este año. Ustedes dos, Lina, empieza a trovar. Trove, trove, compañera. No, a ver, María. Y es poesía viva. Es impresionante. Hay veces unos versos que uno dice, pero este man, ¿cómo improvisó eso? Por Dios. Entonces, los invito hoy, mañana a trova y la final el próximo viernes. Entrada libre, todo, todos los escenarios. Hoy, mañana, Parque de los Deseos. Es más, pueden ver Plaza Norte y Parque de los Deseos. Ahí tienen dos parches en uno. Gratis. Nosotros estaremos el domingo a las cinco en Plaza Norte contando. Esas plazas son los resúmenes de la feria, ¿no? Claro que sí, sí. Ahí encontramos de todo. Muy bien, esto es Parigüeleando. Ya terminamos. Natalia, pues muchas gracias. Secretaria de Cultura, Lina Botero, gracias por venir. Juan Pablo, muchas gracias. A ustedes por invitarnos. Y a ustedes también, Parigüeleando con Voz. Nos volvemos a ver el lunes en Feria de Flores, aquí en Parigüeleando con Voz de Telemedellín. Siempre con Voz.